La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ven a mi corazón, oh Cristo ven, pues en Él hay lugar para ti Siempre pueden las zorras sus cuevas tener Y las aves sus nidos también Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar En el cual reclinarás su sien Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti